¡Aquí esperando un taxi! Niño, tú estás cogiendo bien la clase, ¿verdad? Sí. No está nada, yo te aviso. ¿Quieres guineo? Sí. Guineo para el niño, guineo para el papi. ¿Te gusta guineo? ¿Te gusta guineito? ¿Papis? ¿Qué? Eso no se hace. Usted no está a su puesto. Tiraba suelo en la calle. Usted tiene que darme ejemplo a mí y a todos los niños. Yo no creía que usted podía hacer algo así. Piensa en su país, piensa en su gente. Es que a usted no le da vergüenza en su ciudad a la calle. Usted siempre me corrige de boca. ¡Corríjame con su ejemplo! A mí me da vergüenza que usted tiene basura en la calle. Pero usted lo hace aquí, pero en Nueva York usted no lo hace. Yo te aseguro que si usted se come este vino en Nueva York, usted no va a hacer la cacara en la calle. Mejor se la come. Si usted no quiere respetar la ley, use la cabeza. ¡Tenga la basura en el zafacón! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!